Gracias por su visita. Es para mí un gusto en saludarle. Si la siguiente información que escuchará le parece útil, tenga la amabilidad de compartirla en sus redes sociales. Si desea recibir una notificación de otras informaciones de este tipo, podrías registrarse en este canal. Que tenga un buen día. 10. Alimentos que empeoran la psoriasis La psoriasis es una afección inflamatoria crónica de la piel con picación severa, escamas y parches gruesos en la piel. Puede aparecer principalmente en codos, rodillas, cuero cabelludo, manos y pies. También puede ocurrir en la espalda baja. Además de la medicina, la dieta forma parte muy integral del tratamiento de la psoriasis. 11. Evite los alimentos que contienen gluten. El gluten es un componente que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y es responsable de dar elasticidad a la masa. Se encuentra que si los pacientes comienzan a tomar una dieta libre de gluten, es decir, evitan el trigo y la cebada, de su dieta obtendrán alivios de la psoriasis. Debe evitarse los alimentos que contienen levadura, tales como pan, pizza, hamburguesas, ya que la levadura se agrega a las cosas anteriores para hacerlas suaves y esponjosas. Se sabe que la levadura agrava la psoriasis. Se debe llevar una dieta antiinflamatoria. Como la psoriasis es una afección inflamatoria, la dieta que tiene propiedades antiinflamatorias podría ayudar a reducirla. Eso significa dietas bajas en grasa, menos productos lácteos como la leche entera, queso y panes hechos de leche entera. Los pacientes también deberían evitar tomar helados y chocolates, ya que tienen un alto contenido de grasa. Se sabe que la carne roja y la carne de res agravan la psoriasis. Se sabe que el alcohol agrava las condiciones de la psoriasis. Se sabe que desidrata el cuerpo y empeora el problema. El glutamato monosódico. Este contenido se encuentra en alimentos procesados, preparaciones chinas y algunos encurtidos también. Se sabe que el glutamato monosódico agrava la psoriasis. Por lo tanto, los pacientes de psoriasis deben evitar comer bocadillos chinos procesados. Los alimentos blancos. Se debe evitar el azúcar blanco, el arroz blanco y la harina blanca, es decir, la harina refinada. Se sabe que los tomates también agravan la psoriasis. Por lo tanto, se debe evitar comer tomates. Se sabe que las personas que toman té y café en exceso desarrollan psoriasis. Por lo tanto, la ingesta de cafeína debe ser limitada. Aquellos que tienen la costumbre de comer alimentos grasos y fritos en exceso, tienen un mayor riesgo de desarrollar psoriasis. Entonces, ¿qué es lo que debemos comer? Ácidos grasos omega 3. Los alimentos como las semillas de lino, el aceite de las de semillas de lino, algunos frutos secos como las nueces, contienen gran cantidad de ácidos grasos omega 3. La inclusión de estos en la dieta ayuda a reducir la psoriasis. Pescado y aceite de pescado. Los estudios han demostrado que la ingesta diaria de pescado, como la caballa, la sardina, el salmón y el arenque, han resultado beneficiosas para combatir la psoriasis. Las frutas frescas y las verduras frescas, estos son de gran importancia en la dieta. En general, las frutas de color oscuro, como cerezas, ciruelas, papayas y verduras de hojas verdes, son una fuente de antioxidantes, ayudan a reducir la inflamación y son de gran ayuda contra esta enfermedad. La homeopatía ofrece resultados muy positivos para el tratamiento de la psoriasis. Como la homeopatía brinda cura desde dentro y ayuda a corregir la fuerza vital alterada, es decir, la inmunidad del cuerpo, la cura suele ser permanente y duradera.